Ecuación del plano Para definir un plano, no lo dije ayer, pero para una recta hace falta un punto y un vector director Pues para definir un plano hace falta un punto Un vector director Y otro vector director Tú con dos vectores directores, define infinitos planos Espero que todos tengan la misma dirección, este, 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 todo esto Y ahora cuando le dices un punto por el que pasa, define cuál de los planos es el que quiere Está la forma vectorial, que la forma vectorial no la quiere nadie Está la forma paramétrica La forma paramétrica la queremos regular nomás Es que no se usa apenas, entonces Pones el punto igual que la recta, pones el punto Pones un vector director con un parámetro Y pones el otro vector director Con otro parámetro ¿Vale? Pero esa, ya os digo, esa se usa Pero muy poquito, muy poquito, muy poquito La que sí se usa es esta La de toda la vida ¿Vale? Entonces, ¿cómo se pasa de esta a esta? Pues te coge y te hace este determinante Te pone un vector director El otro vector director Y X menos el punto Y menos el punto Y Z menos el punto ¿El qué? Ah, un vector director Y te sale del tirón Voy a hacer un par de ejemplos Y luego mover la normal La normal No, la normal ¿Vale? Para ver la normal Pues vaya ¿Tos acordáis, no? ¿O no? Y no Espérate Igual a cero Entonces Yo digo ¿Borro? Y no ¿Qué le dice un vector a otro? ¿Tienes un momento? Esto es que eres de química No ha dado física Entonces no ¿Qué pasa? Uno aquí esforzándose ahí Para que la gente Se ría Hay científicos Hay una serie Que hacen monólogos de humor Pero es que los preparan Y eso A mí no me hace falta prepararlo Empieza a hablar Con las cosas que te pasan en clase Y directamente te sale un monólogo La gente se ríe Venga Entonces Tenemos Si tenemos un punto Y Y dos vectores directores Es muy fácil Imaginad que os doy tres puntos ¿Vale? Uno Menos uno Cero En dos Cero Tres Y Menos uno Cero Dos ¿Vale? Y te dicen Calcula el plano Que pasa por esos tres puntos Entonces Para sacar los dos vectores directores Lo único que tienes que hacer Te dan tres puntos A B Y C Y tú dices Joder ¿Qué vamos a ver plano? Pues saca dos vectores directores El A B Y el A C Por ejemplo Entonces te saca el A B Morning ¿Qué sería? B menos A Dos menos uno Uno Te has perdido lo mejor Cero menos menos uno Uno Tres menos cero Tres ¿Vale? Y el A C Por ejemplo Podría coger también el B C Pero no tengo ganas Menos uno Menos dos Ni dos Menos uno Menos uno Menos dos Cero Menos menos uno Uno Y dos menos cero Dos Estamos viendo la ecuación del plano Que hacen falta dos vectores Y un punto Entonces Un ejercicio mutilado Típico y muy facilito Es sacar la ecuación del plano Cuando te dan tres puntos ¿Vale? Estamos viendo la ecuación del plano Otra vez Atiende Mírte te sienta Estamos viendo la ecuación del plano ¿Vale? Y entonces Como con un punto Y dos vectores directores Una chorrada Digo bueno Vamos a poner tres puntos por lo menos Para sacar de tres puntos Dos vectores Yo hago el A B Y el A C Podría hacer también el B C Me da igual Pero he hecho el A B y el A C Y para sacar el vector Que une dos puntos No hay más que restarlo Dos menos uno uno Cero menos menos uno uno Tres menos cero tres Y menos uno Menos uno menos dos Cero menos menos uno uno Dos menos cero dos ¿Estáis bien, no? Yo tengo un punto Y dos vectores directores Y antes de que llegara De que llegara De que llegara Es tarde Me ya es durmiente Hemos puesto Esta fórmula Para sacar la ecuación del plano Pones un vector director Otro vector director Y el punto El punto lo resta A X y Z ¿Vale? Y hace ese determinante Igual a cero Y te sale La ecuación del plano De esta forma Que es la más habitual ¿Ok? Entonces voy a hacer Lo voy a borrar Ya lo copiaré Y cuando Coge el libro Y copie Que viene la fórmula Entonces yo cojo Del tirón Y digamos Daría Uno Uno Tres Menos dos Uno Dos X y Z Menos 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 Uno Sería Más uno Y cero Y algo Determinante Sería Z Menos 6 Por Y Más uno Más dos Por X Menos Uno Menos Tres Por X Menos Uno Voy a enseñar Un truquillo Que yo uso Para tardar Menos Menos Dos Por Y Más Uno Más dos Z La gente se pone a operar como loca Digo No operéis como locos Chiquillo No ve que está Dos X menos uno Menos tres X menos uno Pues ponéis Menos X menos uno Luego Cogeis la Y Menos seis Menos dos Menos ocho Por Y más uno Y luego Z más Z Dos Z Y ahora lo operáis Que si no estoy buscando la X Estoy buscando lo otro Y no Y os perdéis Entonces queda Menos X Menos ocho Y Más dos Z Menos nueve Y luego Como yo le digo a mi psicólogo No eso se hace Y ya está Digo No yo lo compruebo Eso es que tiene un trastorno Sesivo compulsivo Digo No eso es que es ingeniero Y quiero comprobar que las cosas Me salen bien Quillo No flipes Como ustedes te acostumbran A soltar las cosas ahí Sin demostrarla ni nada Os creéis que todos somos como vosotros Voy a comprobarlo ¿Vale? Bueno sería esto Igual a cero Vamos a ver Uno Menos uno Más ocho Nueve Menos nueve Cero Bien Ahora es dos Menos dos Cero Seis Menos dos Cero Seis Ahí ya lo hemos cagado Este no sale Uno Cero Dos Tampoco sale Hostia Que es menos siete Pero entonces no sale otro Tampoco ¿Qué? ¿Dónde la ha cagado? Lo que no entendía Es ¿Cómo has hecho De la de abajo? ¿El que de abajo? Sí O sea A partir de los puntos ¿Cómo has hecho ¿Qué es punto? Ah Restando Dos Dos Menos uno Uno Cero Menos menos uno Uno Tremes 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 Esto es el determinante Coge un vector Uno Uno Tremes El otro Menos dos Uno Dos Y luego X y Z Menos el punto Coge este punto X menos uno Y menos menos uno Y más uno Y Z menos cero Lo voy a comprobar Pues ya No puede ser que salga más Así A la buena de Dios Z Menos seis por un Más uno Más dos Menos tres Menos dos Más dos Z Ahora Menos X menos uno Menos seis Menos dos Menos ocho Más dos Z Más uno Ahora Ahora está bien A B Menos dos Me sale Uno No sale Por aquí no nos vamos Ahí hasta que no salga ¿Veis el error, no? ¿Veis el error, no? ¿Veis el error, no? La primera línea Sería dos Z, ¿no? Al final Sí ¿Qué pasa? ¿Dónde? A la acción de terminante A ver, ya A ver, ya A ver, ya A ver, ya Menos uno Menos uno Más ocho, siete Bien Menos dos Más nueve, siete Bien Uno Más seis, siete Bien Más seis, siete Más seis, siete Más seis, siete